de temas, pero dentro de lo que es justamente el informativo de Canal 6, las localidades que de alguna manera encuentran en el informativo de Canal 6 la forma de informar, de promocionar también los distintos eventos y una de ellas de las tantas localidades es la localidad de General Ramírez. Mucha gente allí nos ve en la localidad, pero también en la zona, porque estamos en comunicación en este caso con Walter Laupan, el secretario de Políticas Culturales y Comunicación de la Municipalidad de General Ramírez, ya que está abierta la inscripción de bandas musicales que quieren participar en la primera, perdón, en la primera no, en Ramírez Festeja 2023, ya tienen una trayectoria tremenda. ¿Cómo le va, Walter Laupan? Muy buenas noches, creo que es. ¿Cómo está usted? Y agradecerle la disposición para el noticiero. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo está? Sexta edición de Ramírez Festeja. Claro, que es la primera. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, un festival que ha ido creciendo año a año y es verdad. Uno va perdiendo la cuenta, pero sí, se la sacaba mentalmente recién. Sexta ya. Y bueno, como vos decís, estamos con una convocatoria abierta para bandas que les interese participar en Ramírez Festeja, pero con un detalle. Nosotros, uno de los objetivos de la fiesta, por supuesto, es que el escenario permita lucirse a los artistas ramirenses, a los artistas locales. Entonces, bueno, el objetivo es que alguno de los integrantes de las bandas pertenezca al menos a la ciudad, ya sea que haya nacido acá en la localidad, que haya vivido acá en algún momento. Y bueno, a través de las redes buscamos ampliar el repertorio de bandas que participan. Que ya después, por sí, son muchas. Uno se asombraría, si pasara, por ejemplo, esto en Crespo, también se asombraría la cantidad de poterráneos que viven fuera y que se dedican a actividades artísticas. Tal cual, tal cual. Así hemos traído un montón de artistas. Y bueno, vamos por más. Intentamos encontrar algunos que quizás todavía no hayamos detectado y que estén por ahí y que tengan ganas de volver para Marzo a interpretar su arte, digamos, en el escenario de Ramírez Festeja. Decir justamente eso, ¿no? Que ahora justamente con la virtualidad o con todo lo que tiene que ver con Facebook, con Instagram y todas estas cosas, se le hace también un poco más fácil la inscripción, de alguna manera. ¿Hay allí una ficha para inscribirse? ¿Es así, Walter? Es así. Mirá, en este momento está publicado en las historias de Instagram de Ramírez Festeja. Y lo vamos a seguir publicando durante varios días. También en Facebook de Agenda Ramírez hay un link para un formulario de Google donde nos dejan sus datos, nombre y apellido, DNI de alguno de los integrantes, datos de contacto, así podemos charlar y conocer el material y en todo caso acordar con las bandas. Exacto. Le consulto, digo, solamente como para la gente que nos está viendo. ¿Hay como un pre, digamos, lógicamente que se realiza como una preselección, digamos? Claro, en realidad tenemos varias convocatorias en marcha. Esta es una pensando en encontrar artistas ramirenses que todavía no hayan participado del escenario. Perfecto. Que por ahí no estén acá en la localidad. Pero también para el día viernes, que sería el viernes 10 de marzo, tenemos lo que ya forma parte del Ramírez Festeja es el Prebanda, que es un certamen que convoca a bandas amateras. Ahí se pueden inscribir bandas de cualquier estilo musical, de cualquier localidad, compiten en el escenario de Ramírez Festeja y la banda ganadora se llevó un contrato para actuar en Ramírez Festeja ese mismo fin de semana, como, digamos, como telonero, digamos, de la banda principal, que en este caso van a ser los tipitos. Bien, nada más y nada menos. Con lo cual esperamos más bandas de rock que de otros estilos musicales, pero no necesariamente deberían ser de rock, podrían ser de cualquier estilo musical. Es bueno lo que usted decía, Laupan, con respecto al tema este, de que todas las localidades, como Ramírez, otras localidades, digo, tiene mucha gente afuera, digo, en otras provincias, incluso también que están haciendo su vida, pero que tiene su arraigo, su idiosincrasia de la localidad, por ejemplo, en el caso de Ramírez en particular, digo, y que muchos, muchos de ellos, incluso, por ahí, uno siempre cuando dice, hace la música por allí, uno piensa en gente joven, también gente mayor, digo, que por ahí se juntan a hacer algunos temas musicales, digo, y son de la localidad de Ramírez, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Bueno, mirá, lo que vos decís me viene bien, me da pie para comentar, en Ramírez Festeja hemos también recuperado a muchos grupos musicales que fueron éxito en otra época, el que me viene a la mente ahora es Géminis, que era una banda que hacía música, tocaba en los bailes de la zona, que hacía cuarteto y música bailable, digamos, bueno, ya son toda gente grande, los Dalton, también, con otro estilo, digamos, son bandas que nosotros hemos recuperado en el sonido de Ramírez Festeja, algunos se juntaron solamente para tocar esa noche, Claro, despuntaron el vicio, como se dice. Los Dalton siguen tocando ahora habitualmente, por ejemplo, en distintos escenarios. Así que, bueno, de eso se trata un poco la fiesta, ¿no? De poder visibilizar a quienes actualmente están trabajando, recuperar a los ramírezes que están lejos, pero que por ahí tienen mucho para mostrar, digamos, o sea, te digo que el año pasado recibimos muchísimos mensajes de gente que vino, que estuvo tocando, una monarista que está viviendo afuera, y cómo estas cosas refuerzan la identidad, ¿no? Con la localidad. Las ganas de volver, las ganas de seguir vinculados, a pesar de estar a muchos kilómetros de distancia, y el orgullo, ¿no? De pertenecer, de seguir perteneciendo, aunque sea en algunos momentos del año, ¿no? Como en este caso. Tal cual. Bueno, y que tan lindo se pone, ¿no? Porque realmente se pone muy lindo. Las ediciones anteriores así lo denotan. Digo, a ver, no solamente la localidad de Ramírez, de toda la zona, se acercan ahí a disfrutar el predio, el lugar y todo lo que se ve sobre el escenario, ¿no es cierto? Sí, totalmente. La verdad que un orgullo porque lo que decíamos al principio es un festival relativamente joven, que es el que hace seis años, y bueno, para quienes recuerdan, la verdad que arrancamos con un escenario muy chiquito en torno a la plaza de la ciudad, y de año a año el festival fue creciendo, en convocatoria, en propuestas, es como vos decís, el año pasado sí tuvimos muchísimas ofensas públicas afuera, tuvimos 8.000 personas y 10.000 personas que, pensando en el tamaño de nuestra localidad, casi que duplicamos la población, así que, bueno, un orgullo, una satisfacción, poder compartir con la gente de la región, mucha gente de Crespo vino el año pasado, también fue muy lindo esto. La inscripción, entonces, es más para tener en cuenta, digamos, de alguna manera, las agrupaciones. De todas maneras, si por allí en este formulario, por allí hay alguna cosa que no entiendo, que no está dentro de lo que la persona puede llamar directamente, hablar, comunicarse, chatear, digo, se le va a sacar todas las preguntas, ¿no es cierto? Sí, seguro. Lo mejor en esos casos es comunicarse a través del chat, en las redes sociales, a través del chat de la cuenta de Ramírez Festeja en Instagram, o de Agenda Ramírez, el Facebook de Agenda Ramírez, también son redes que consultamos permanentemente y donde habitualmente se comunican las bandas. Esa es una posibilidad. Y también ahí podemos encontrar, en las dos redes sociales, podemos encontrar el formulario para la inscripción de aquellos interesados. Para esta convocatoria o para el pre-bandas, que eso seguramente va a salir en febrero. Exacto. Digo, dos eventos importantísimos que la gente espere mucho. Seguro, seguro. Bueno, y te esperamos, Ale, por supuesto. Ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar. Estaré grabándote algún día de ese fin de semana. Ahí vamos a estar, seguro. Vamos a ir con Nancy para allá. Mirá, esto ya lo hacemos como una llamada, así que nadie nos está viendo, Walter. Vamos a ir con la negra para allá, con mi esposa. Walter Laupal lo conozco desde hace muchos años, por eso me tomo el atrevimiento de charlar de esta manera con él, a él y a su esposa, por supuesto, y también conocer a mi familia. Así que, bueno, Walter, seguramente vamos a estar ahí. ¿Sabéis por qué pasan estas cosas, Walter, del festival que va creciendo? Cuando se hacen bien las cosas, seriamente, y con un norte bien fijo, las cosas tienen que crecer. No hay otra. Cuando uno por allí no hace las cosas bien, o digamos no hay buena predisposición, no se hacen transparentes, y las cosas se diluyen en el tiempo. No es el caso, sé, que no es el caso de lo que es justamente Ramírez Feteja. Bueno, muchísimas gracias por lo que decís. Y creo que también hay que siempre tener una cuota de perseverancia. Sí, también. Porque a veces las cosas no salen como uno quiere, pero bueno, hay que insistir e insistir, siempre y cuando sepamos que es el camino correcto, como vos decís, creo que eso es la clave. Walter Lopal, muchísimas gracias a usted por estos minutos allí para promocionar de alguna manera. Y nos sentimos locados. Yo me siento como que estoy ahora en la localidad Ramírez porque la gente nos ve y mucho. Así que agradecerte a vos, Walter, y un saludo para tu familia, tu esposa y toda la gente allí. Bueno, muchas gracias. Un saludo grande para todos.